El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Lumbrales procedió este sábado al descubrimiento de un monumento en defensa de las mujeres que han sido víctimas de la violencia de género y con la que los responsables municipales pretenden hacer visible esta lacra, señalaba el alcalde. Creo que el Ayuntamiento de Lumbrales con esta estatua hace visible que todos tenemos que luchar contra esta lacra y todos tenemos que apoyar a estas mujeres que lo pasan mal. Mujeres que muchas veces conocemos tu estado y conocemos qué pasa y muchas veces miramos para otro lado. Yo creo que tenemos que ser todos conscientes, tenemos que ser partícipes y tenemos que luchar todos juntos contra ellos. Agradecer a Rosa y a su concejalidad del puerto y agradecer a todas las que estamos aquí. Anteriormente a la intervención del regidor, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Lumbrales y promotora de la iniciativa Rosa del Pozo dio lectura de un manifiesto junto a Mujer en Alerta, obra del escultor Amable Diego y que ha sido instalada en la plaza de la biblioteca. En su intervención Rosa del Pozo pidió el cese de la violencia contra las mujeres. El terror. Queremos plantarle cara porque la violencia empobrece nuestra sociedad. En los últimos años, desde todos los ámbitos, se ha adoptado un papel activo para erradicar la violencia que se agerce contra las mujeres. Desde el Ayuntamiento de Lumbrales y gracias al pacto de Estado contra la violencia de género, queremos hacer visibles a todas estas mujeres con esta estatua que lleva por título Mujer en Alerta. Estar alerta. Estar alerta es definido como situación de vigilancia o atención. Alerta. Ese estado en el que muchas mujeres quedan instaladas tras sufrir violencia de género. En tensión permanente. En constante vigilia. Atenta a los ruidos desconocidos. A los lugares poco frecuentados. A los pasos que la siguen. Esa es la vida de las supervivientes de violencia de género. Esa es su vida. Y el día a día que en algunas ocasiones se convierte en una agonía y en un sufrimiento que se suma al de los años de vejaciones, insultos y malos tratos. Queremos agradecer a su autor amable Diego todo el trabajo que ha hecho hasta haber culminada esta maravillosa obra. Y también a nuestro vecino Manuel Benito Villoria. Le tenemos aquí un aplauso para él. Por su incondicional ayuda en todo momento. La creación y financiación de este monumento se incluye en el programa de ayudas a los municipios a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!